Continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Corrientes, Ingrid Heter. A ver, ¿funciona, señor Presidente? Ahora sí, ahora sí, adelante. Perfecto. Bueno, yo quiero un poco explicar a la ciudadanía. Antes que nada voy a decir que vamos a apoyar este proyecto, vamos a votar a favor, porque es una baja de impuesto. Y ese es el compromiso que nosotros asumimos. Pero también quiero decirle a la ciudadanía que es un proyecto incompleto, que debería ser más amplio. Personalmente lo planté en la comisión. Y en la comisión recibí muchísimas adhesiones, incluso de diputados del Frente de Todos provenientes del interior. Porque en el interior no hay tantos taxis, hay taxis y en buena hora que la gente pueda renovar su unidad sin IVA o devolviéndole el IVA y devolviéndole los impuestos internos. Pero nosotros pedimos que se incluyan a los remises y a los transportes escolares. Los transportes... Pido por favor silencio en las gradas por respeto al orador, por favor. Continúe, diputada. Gracias, señor presidente. Los transportes escolares fueron los más perjudicados... Perdón, perdón. Yo les pido a las gradas que si no mantienen silencio, vamos a estar obligados a desalojarla. Por eso les pido, por favor, silencio y respeto para con el expositor. Adelante, diputada. Gracias, señor presidente. Los transportes escolares fueron los más perjudicados en la pandemia. En este Congreso se votó un subsidio especial que nunca les llegó. Muchísimos dueños o conductores de transportes escolares tuvieron que cambiar su rubro y ya no siguen en el mismo. Yo traje un cuadrito donde muestra en la ciudad de Corrientes el taxi, cuántas habilitaciones sacaron en 2021 en la ciudad de Corrientes. Esto es público, está en internet. 11% de habilitaciones son taxis. 20% transporte de carga, 3,4% transporte escolar, 64,7% son remises. Esto es en la ciudad capital de Corrientes. Imagínense en las ciudades del interior de cada provincia. Directamente no hay taxi. Yo lamento decirles, pero hay remises. Entonces, me hubiera gustado y nos hubiera gustado a muchísimos legisladores del interior que también los remises tengan este beneficio o los conductores de remises el beneficio de que se les devuelva el IVA y los impuestos internos. Quiero poner el acento también, y me gustó que una legisladora anterior haya dicho esto de que se compran cada vez menos autos. Por supuesto, si en la Argentina el 55% del precio que uno paga un automóvil va a impuestos. Eso toda la gente tiene que saber. Si paga 3 millones, 1 millón y medio le está dando al Estado. Eso no puede ser. Por eso, nosotros trajimos también un cuadrito que muestra el porcentaje, fíjense, esto está muy bueno porque es a nivel mundial. Es el porcentaje de un salario promedio para comprar y mantener un automóvil. La Argentina está segundo a nivel mundial. Es el 516% de un salario promedio. Australia, por ejemplo, tiene el 49% de un salario. Es decir, la mitad del salario es el costo que tiene para comprar y mantener un auto. Si un argentino quisiera, osara, querer comprar un auto extranjero, ahí el Estado también, por supuesto, siempre presente, le saca o va a pagar entre un 96% y 109% por sobre el valor que tiene el vehículo cuando llega al puerto de Buenos Aires. Entonces, quiero poner estos dos puntos. Por un lado, solicito concretamente que se amplíe este beneficio a los remises y transportes escolares si quieren que sea una ley federal de todas las provincias argentinas. Y segundo, insto a que esta Cámara vote de una vez y para siempre reducción de impuestos. Así, en la Argentina, tener un vehículo deja de ser un lujo. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Jeter.